Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Hoy deseo transmitiros una información que quizás muchos de vosotros y vosotras ya conozcáis, pero que es tan importante que no me importaría a los que no la conocéis y a los que la conocéis. Recordaos lo que la Madre María transmitió al Maestro Agesta sobre la Cruz Dorada de Oasibel. Luego os leeré el mensaje, que luego lo podéis vosotros mirar también en Internet, pues porque es súper importante que lo conozcáis. De hecho, lo es tanto que quiero dar un testimonio esencial, porque desde que yo hice ese código, el 7733, que es el código sagrado de la Cruz Dorada de Oasibel, al muy poco empecé a canalizar a los seres de luz. Yo luego, después de hacer, me hice la Cruz, aquí la tenéis, ¿vale? En cuanto yo recibí el mensaje, me hice la Cruz y le empecé pues a hacer el código. De suerte que al poco tiempo yo comencé a canalizar a los seres de luz invocándolos con sus códigos sagrados correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es súper importante que conozcáis esto, que a mí me ha hecho crecer, porque lo quiero compartir con vosotros y con vosotras. La llevo conmigo al cuello, me la hice, ¿veis? La Cruz Dorada de Oasibel, le puse su código sagrado, el 7733, luego el código sagrado del corazón del planeta, Oasibel, el código sagrado del guardián del planeta, que es el 442, y luego el del portal mismo, el 147-62, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo voy a proceder a leerlo literalmente de la forma más breve posible, para no alargar el vídeo, ¿vale? Porque ya sabéis que lo que os deseo es que optimicéis al máximo vuestro tiempo en Internet, porque tenéis mucho, mucho, mucho que ver, que os aportará maravillas. Y más, si el universo os ha llamado a la vía de los códigos sagrados numéricos, no tenéis tiempo alguno que perder, ¿de acuerdo? Repasando el mensaje de la Madre María, dado en 2015, Maestra Gesta, Hijo mío de mi corazón, hoy quiero hacerles una revelación que considero importante. Su corazón es todavía un desconocido. Para ustedes, imagínenlo como un espléndido palacio del cual sólo conocer el primer salón. Les falta por conocer y explorar todas sus estancias. Mientras más se aventuren a introducirse en él, más cosas maravillosas se encontrarán. Si han seguido estos mensajes que les hemos venido ofreciendo otra vez de la Gesta, recordarán que existe un campo aleatorio llamado Oaxi Ved, donde Dios actúa de forma autónoma y se deleita haciendo lo que ustedes llaman milagros. Vuelvan a leer el mensaje de Merlin, donde les habla de este portal, que es el 147 de Dios que les habla. Bueno, pues bien, amados, hoy les hago entrega de la Cruz Dorada de Oaxi Ved. Llévenla con ustedes a todas partes. Dibújenla mentalmente sobre su persona, seres queridos, casas, oficinas, objetos, alimentos, animales, vehículos, otras personas y todo lo que se les ocurra. Si hacen lo que les digo, yo lo he hecho. O sea, puedo dar fe y testimonio. Favorabilísimo. Su realidad, y la de muchos, se transformará rápidamente. Esta Cruz de Oaxi Ved modifica todo lo que entre en contacto con ella. Los ángeles la verán y se sentirán atraídos como imanes hacia ustedes, o hacia los que la utilizamos. La presencia de ustedes donde lleguen será sanadora y alterará positivamente la atmósfera mental de los lugares que frecuenten. Se convertirán en unos faros de luz vivientes sin necesidad de decir nada. Ya ven, hermano y hermana. Que hacen la Cruz de Oaxi Ved mentalmente. O con sus manos sobre las personas que quieran curar. Las entidades oscuras fluirán de ustedes, pues serán cegadas por este fulgor divino. Visualízela en la calle, en el aire. Conviértala en su herramienta de trabajo preferida. Ayúdenme mis amores a elevar la vibración de la tierra. Nos lo pide la Madre María. ¿Vale? Y verán cuántas cosas hermosas podemos hacer juntos. Lo que les he transmitido hoy es algo muy sencillo, pues yo soy una mujer sencilla, dice la Madre. Ya comprobarán la efectividad de este procedimiento. Finalmente, ver que esas almas estén receptivos, muy receptivos, pues quiero llegar a sus corazones en este día. Yo soy María, la estrella de la mañana. Un refugio seguro y amoroso para sus almas. Canalizado por José Gabriel Agesta. Podéis compartir el mensaje respetando las fuentes y el texto. Esto es, mencionando al Maestro Agesta. Siempre y en todo lugar que ustedes utilicen estos mensajes, ¿de acuerdo? Hay que jugar limpio con el universo, hermanos y hermanas. Para que lleguen a lo más alto. A la plenitud a la que Dios nos tiene llamados a todos y todas. Amados, un beso de luz. Y no les quiero detener más en este día. Y les envío todo el amor del universo. Gracias.